Chifu es la mujer de los delfines rosados y Rarónica es la maestra de las letras y las simbologías Chifu es limpia en sus trazos y Rarónica experta en la interpretación de las estéticas con las que les hace un esguince a las exclusiones La primera es muralista y le gusta lo que hace porque cualquier intervención tiene un sentido el sentido que ella le impregna Porque siento que es una expresión propia y original y pienso que está contando historias y que identifica mucho la persona que soy y eso lo hace artístico y único La segunda es magíster, docente y grafitera es decir, experta en la yustaposición de imágenes Somos conscientes también que por los materiales las condiciones climáticas es posible que esa pieza tenga una vida útil relativamente corta por eso también uno apropia y reapropia los mismos espacios Chifu en sus murales no piensa en lo efímero que pueden ser sino en lo que pueden reflejar En realidad como mi proceso tuvo digamos que un inicio muy diferente al del grafiti como tal sin embargo me interesan mucho las letras lo que pasa es que como soy ilustradora en algún momento cuando tuve como la oportunidad de crear mi lenguaje empecé por dibujos Rarónica dice que el grafiti es una celebración de códigos en la acción de apropiarse del espacio urbano Así considere que el título de grafitera apenas se lo está ganando Cuando ya empecé como a adentrarme más en la historia fue que me interesó más el cuento de la tipografía por ejemplo empezar a trabajar con las letras igual lo que me gusta a mí es dibujar y pintar y siento que soy una persona de información permanente pues siento que todavía soy una estudiosa de eso Las intencionalidades de ambas están distantes si se quiere pero ambas están plasmadas en muchos murales algunos de ellos matizados con el rosado del delfín Me identifica mucho tanto porque me gusta mucho nadar como por un background que tengo con mi familia que son como los recuerdos de mi niñez porque mis papás eran buzos cuando yo era chiquita y estaban obsesionados con los delfines entonces las decoraciones de mi casa y todo era delfines El encanto de Rarónica son las letras desplegadas en las paredes que para ella se han convertido en una bitácora donde escribe lo que siente Para mí el grafiti es una cuestión de escritura como una materia maleable, ¿cierto? Entonces en las que yo las puedo distorsionar, alargar, enredar, quebrar codificar todo lo que más pueda Ambas coinciden en que la calle es un lienzo por excelencia Siempre, siempre estamos ansiosas de salir a pintar entonces estábamos buscando dónde teníamos una pintura en el carro y fue como que hablamos con el dueño nos dijo que sí y listo vinimos a pintar acá Entonces como lo primero que hicimos o lo primero que uno usualmente hace es fondear y luego trazar los bocetos como va a ser la estructura de las cosas que quieres hacer dónde las quieres poner, la composición La técnica es fundamental pero la destreza también Yo diría que sí porque son espacios que pueden ser comunes pero como nadie se anima a hacer nada distinto que admirarlos, uno se apropia con ellos por medio de la pintura y eso puede ser una causal de problemas de que el vecino te diga que no le guste que lo tapa y punto o gente que simplemente pasa y dice no me encantan los colores los hace vibrar un montón les parece que es muy atractivo entonces ya ahí también digamos que hay otros acuerdos Como vimos, todo influye en Chifo y Rarónica sin importar los calificativos ni las escuelas porque lo que hacen habla por ellas y supera cualquier prejuicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!